hola cómo están bienvenido nuevamente a mi canal mi nombre es Omar Jiménez hoy le vamos a estar dando continuidad a lo que es el curso online vamos a estar hablando sobre lo que es cómo atender la falla de internet en la casa cuáles son esos pasos que debemos de seguir nosotros en la casa para detectar la falla es decir que a partir de este momento yo le voy a estar dando los conocimientos de cómo yo cuando llego a una casa a tener alguna falla como yo voy haciendo paso por paso para verificar cuál es la falla que está pasando si la puedo solventar o la falla viene directamente de la empresa cantebe así que vamos a comenzar primer paso cuando decimos que tiene un problema con internet solamente hay dos alternativas que vamos a tener no hay más es si el móvil está sincronizado o si el móvil no está sincronizado repito si no saben que lo que es el sincronismo del móvil ya en mi antiguo vídeo lo estaba demostrando que le indique que es el sincronismo pero lo repito cuando el móvil sincroniza no sincroniza estoy refiriéndome a la luz a dsl o la luz dsl que está en nuestros móvil entonces cuando tenemos la falla de internet lo que primero que debemos verificar es si el móvil está sincronizado o si el móvil no está sincronizado para que para a partir de ese momento saber cómo atender la falla entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar si tenemos sincronismo o no tenemos sincronismo en la casa aclaro porque es tan importante saber si el móvil sincroniza o no sincroniza muchas personas confunden y siguen confundiendo la luz dsl con la luz de internet del móvil muchas personas dicen no es que no tengo internet porque la luz de internet está titulando repito la luz más importante del móvil es la luz a dsl que es la luz que te dice si la señal de cantebete está llegando a la casa por eso que la luz más importante del móvil es la luz que dice a dsl si usted desconecta el cable telefónico que llega en el móvil en la parte de atrás van a verificar que la luz dsl se va a caer porque porque esa es la señal que está llegando de la central que nos está proveyendo el servicio entonces repito la luz más importante en el móvil es la que dice dsl por eso que cuando yo repito el móvil sincroniza o no sincroniza por eso que es importante verificar esta luz después del primer paso que verificamos si el móvil está sincronizado o no está sincronizado van a ver diferentes variantes para poder atacar la falla nos vamos a enfocar primero en si el móvil está sincronizado si vemos que no está sincronizado el primer paso que debemos hacer es retirar el cable telefónico que está llegando atrás en la parte de atrás del móvil para ver si la luz dsl debe caerse una vez que nosotros retiremos el cable telefónico del móvil la luz dsl debería de empezar a parpadear o debería de apagarse para que se realiza esta prueba para verificar si el móvil está bueno o el móvil está malo cuando un equipo móvil a veces está malo cuando retiramos este cable la luz dsl se mantiene fija automáticamente el móvil está malo entonces para eso hacemos esta prueba luego que vemos si el móvil está sincronizado lo primero que debemos hacer retiramos el cable la luz dsl se debería de caer y luego colocamos el cable nuevamente y la luz dsl va a empezar a parpadear y por lo tanto va a sincronizar el móvil repito esa prueba se hace para descartar si el móvil está bueno o está malo ese vendría siendo el segundo paso el tercer paso una vez que verificamos y retiramos el cable telefónico la luz dsl cae el sincronismo ya verificamos que el móvil está en buenas condiciones lo siguiente que debemos hacer es saber que falla tenemos o tenemos lentitud de servicio o tenemos intermitencia o es que todavía no estamos navegando no tenemos conexión a internet entonces la primera variante que vamos a tocar es no tengo internet el problema que tenemos en este caso es que no estoy navegando en ninguna página no estoy ingresando a ninguna página entonces qué debo hacer después que verificamos el sincronismo del móvil lo primero que debemos hacer en este caso es todas las conexiones siempre vamos a hacer es conectar el móvil directamente a la pc sin router inalámbrico y vamos a hacer los siguientes pruebas lo primero que tenemos que hacer es colocar cmd para ingresar a lo que es el símbolo del sistema de nuestra pc acá vamos a colocar el comando ip confi que es el que nos va a estar arrojando la ip que está tomando nuestro servicio nos va a dar una ip generalmente de 200 186 o 192 la ip 192 es cuando tenemos un router wifi en la casa en este caso como estoy conectado a un wifi me está dando una ip de 192 168 16 en lo que es la dirección ipv4 entonces qué es lo que tenemos que hacer acá en este caso una vez que nos arroja la ip siempre nos tiene que arrojar una ip si aquí no nos aparece ningún número nos aparece 0 0 0 es que nuestro sistema no están tomando una ip válida y tenemos que hacer uso de otro comando que lo vamos a ver un poco más adelante pero si en nuestro caso siempre nos arroja aquí una dirección ip en ipv4 y una puerta de enlace predeterminada estaríamos en lo correcto y acá vamos a hacer lo que es el siguiente paso una vez que hayamos validado que nos está arrojando una ip válida vamos a hacer uso de lo que es el comando pin y vamos a tirar un pin a lo que es la dirección de ipv4 que en este caso es 192 168 16 para qué hacemos esto esto lo hacemos para ver si tenemos respuesta con nuestra dirección de ipv4 acá vamos a estar viendo que nos va a estar arrojando va a tirar un pin debemos tener respuesta vamos a estar enviando unos paquetes y vamos a ver si vamos a tener respuesta de los mismos y si vamos a recibir los mismos paquetes para qué se hace esto es para ver si tenemos conexión a internet en este caso estoy recibiendo estamos como podemos ver estamos paquetes enviados 4 paquetes recibidos 4 en este caso yo tengo respuesta con lo que es la dirección de ipv4 una vez que veamos acá y que si tenemos respuesta también vamos a hacer este mismo comando pin a lo que era la dirección ip de la puerta de enlace que en este caso era 192 168 11 entonces colocamos pin 192 168 11 y verificamos también a ver si estamos teniendo respuesta con la puerta de enlace para que hacemos esto lo repito es para verificar si tenemos conexión con lo que es la dirección ipv4 y la puerta de enlace si tenemos respuesta en ambos casos y aún no estamos navegando eso quiere decir que el 90% en este caso estaríamos cortado por pago debemos verificar si no nos han cortado la línea por pago si en caso contrario no tenemos respuesta ni con la dirección ipv4 o con la puerta de enlace o viceversa tenemos respuesta con la puerta de enlace pero no tenemos respuesta con la dirección ipv4 es que tenemos un bloqueo a nivel de sistema no es cortado por pago tenemos algún otro bloqueo y debemos reportar la falla a través de la plataforma can tv pero que es lo que debemos hacer primero y que es lo otro que tenemos que hacer antes de generar nuestro reporte ahora lo que vamos a hacer es tirar un pin a cualquier página web que queramos si sea facebook youtube en este caso yo le voy a hacer un pin a lo que es google.com a ver si yo tengo respuesta como yo no tengo ningún tipo de problema con lo que es el servicio de internet a mí me está dando respuesta estoy enviando cuatro paquetes estoy recibiendo cuatro en este caso como yo le repito como yo no tengo ningún problema con el servicio de internet esto es lo que me quiere decir que yo estoy navegando que yo tengo servicio de internet si en su caso acá le da respuesta si ustedes hicieron pin a www.facebook o www.youtube etc y le está dando respuesta pero cuando hablen en el navegador no está navegando es que deben tener algún virus en la pc ¿por qué? porque aquí le está dando respuesta si aquí le da respuesta a una página web y usted no está navegando cuando hablen en el navegador es que deben tener algún problema con la pc en este caso yo le recomendaría que probaran con otra máquina o que hicieran un cambio en lo que es el software de su computadora ahora en el dado caso que acá cuando hagan pin a alguna página y no le dé respuesta eso quiere decir que tienen un bloqueo a nivel del sistema y que en este caso si deberían de hacer un reporte de la falla pero hasta que hagamos el reporte también debemos verificar a través de lo que es el comando release que lo vamos a ver a continuación para verificar si tenemos un problema con la ip y la ip está colgada una vez que vayamos validado y si no tenemos respuesta con lo que es el pin que le hicimos a cualquier página y aún así no tenemos respuesta lo primero que debemos hacer es hacer uso de lo que es el comando ipconfig release que nos va a hacer una renovación va a liberar nuestra ip por si hagamos que está colgada como tal y por eso que no estamos teniendo acceso de servicios de internet entonces hacemos ipconfig release y en este caso vamos a ver que lo que es la dirección ipv4 acaba de liberar cuando hacemos uso de este comando acá nos va a aparecer o 169 o nos va a aparecer 0000 eso quiere decir que nos acaba de liberar la ip fuera de acá lo que tenemos que hacer uso nuevamente de lo que es el comando ipconfig pero vamos a hacer uso en este caso de ipconfig renew que nos va a renovar nuevamente lo que es la ip una vez que hagamos uso de ipconfig renew él nos va a arrojar nuevamente la ip y nos debería colocar nuevamente 192, 168, 166 que es la que teníamos al principio o nos va a arrojar otra ip pero nos debería de arrojar otra ip como tal en lo que es el comando con ipconfig renew acá vemos que en este caso nos volvió a dar la dirección ipv4 y la puerta de enlace predeterminada acá vamos a hacer la misma prueba le vamos a volver a tirar ping a la 192 de la ipv4 y vamos a darle ping nuevamente a la puerta de enlace predeterminada a ver si tenemos respuesta si tenemos respuesta volvamos a hacer la prueba con un ping a cualquier página web y verificamos si ya tenemos acceso a internet si aún así no tenemos acceso a internet debemos reportar la falla porque tenemos un bloqueo a nivel de sistema ahora en resumen lo que debemos hacer siempre cuando no tenemos conexión con internet es entrar a nuestro cmd verificar nuestra ip a través de lo que es el comando ipconfig verificar la ip que nos está arrojando el sistema a través del comando ping tirarle un ping a lo que es la dirección ipv4 y a la puerta de enlace para verificar si tenemos respuesta si tenemos respuestas en ambas y aún no podemos navegar ya vamos a saber que estamos cortados por pago si en dado caso no tenemos respuesta a alguna de ellas tenemos uso otra vez de lo que es el ping y le hacemos un ping a cualquier página web y ahí vamos a validar directamente si tenemos problemas o con nuestra pc que tengamos algún virus porque si no tira ping a cualquier página pero no estamos navegando que tenemos un virus en la máquina si no, si tiramos un ping a cualquier página web y no nos está dando respuesta eso quiere decir que tenemos un bloqueo a nivel de sistema y que debemos hacer un reporte como tal pero siempre es recomendable liberar la ip renovarla nuevamente a ver si es que teníamos la ip colgada o que en nuestro móvil se había quedado la ip colgada es como si estuviesemos apagando y encendiendo el móvil si aún así con la liberación de la ip y renovándola no nos navega el internet es que tenemos un bloqueo a nivel de sistema y debemos generar un reporte ahora cuando tenemos la variante de que el módem no sincroniza lo primero que debemos hacer como ya lo he repetido verificar si tenemos línea telefónica ahora si tenemos línea telefónica y el módem no sincroniza puede ser causada por estas opciones que son ya sabiendo estas opciones cuando tenemos línea telefónica y el módem no sincroniza siempre tenemos que hacer lo que siempre he dicho verificar en la toma principal directamente quitamos filtro, quitamos el aparato telefónico solamente dejamos un cable telefónico a la toma principal y la conectamos directamente a nuestro módem para verificar si la falla se encuentra en el cableado interno de la misma si aún así el módem no sincroniza tenemos que verificar el módem en otra casa verificar en un amigo o de un vecino a verificar si el módem está bueno porque a veces el módem está malo y dejamos pasar mucho tiempo y pensamos que la falla se presenta en lo que es la empresa CanTV y resulta ser que el módem que tenemos en casa estaba malo entonces verificamos directamente la toma principal o si no chequeamos el módem en una casa de algún vecino para ver si ese módem está sincronizando si el módem sincroniza en la casa del vecino ya descartamos el módem, el módem es tan bueno entonces la falla se encuentra fuera de casa y tenemos que generar un reporte a través de la página de CanTV espero que la información del día de hoy le haya servido para muchas personas no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como en nuestro canal Instagram Vodatecnología o en nuestro canal de YouTube Vodatecnology pronto vamos a estar colocando nuevos videos para seguir en este tema de atención de las fallas nos vemos pronto ¡Gracias!